El Día Internacional de la Danza se celebra el 29 de abril. El objetivo es hacer un homenaje a la danza como una disciplina del arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas. Esta fecha fue establecida en 1982 por el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO. Se eligió este día por ser el natalicio de Jean-Georges Novert, quien fue el creador del ballet moderno. Jean-Georges Novert, un bailarín francés, escritor, maestro de ballet, el más grande coreógrafo de su época y uno de los grandes revolucionarios y responsables de la forma de danza. Novert dejó un notable legado de numerosas coreografías y publicaciones, relacionadas con la práctica y teoría del ballet. D'Argy, que se ha considerado el creador del ballet moderno. Planteó la danza como un arte de expresión, con la misión esencial de expresar por sí misma ideas y emociones humanas. La danza es una forma de expresión y de interacción social acompañada de ritmos acústicos, con fines de entretenimiento artísticos, culturales y religiosos. También es conocida como el lenguaje del cuerpo, siendo una expresión de emociones que comunican sentimientos a través de los movimientos. Existe un gran número de géneros de danzas, como danza popular o folclórica, danza moderna, danza clásica o ballet, danza popular urbana, danza contemporánea, danza tradicional y entre otras. En esta fecha, compañías y escuelas de danza realizan actividades dedicadas a la danza como ensayos al aire libre, espectáculos en teatros, clases abiertas, exposiciones sobre la danza y conferencias. En Otichicos celebramos la danza con nuestros chicos y chicas que se dedican a esta disciplina y que presentamos en nuestro programa cada semana. ¡Feliz Día Internacional de la Danza a todos!